Muchachos, ¿no necesitan en este preciso momento una dosis de fútbol argentino? Perdonen, pero yo sí. Vamos a reaccionar. Goles muy difíciles de repetir en el fútbol argentino. Vamos allá. La buscaba por el centro Aguirre, la juntaba a Marekis. Un decir, le pegó. Derecho y para Parra. Y acá Rodríguez y allá Fredes. Qué pedazo de crack el patito Rodríguez. Rodríguez, allá Fredes. ¿Será o no? Sigue Rodríguez. Por el camino a Mocheles. Tiene un tackle. Sigue. Sigue Rodríguez. Es un golazo. Ahí está Rodríguez. Viene un golazo. Rodríguez. Gol. Gol. Hay un gol que le hace este fenómeno también a Racing que le aclava el ángulo. Esperá, esperá, esperá. Que no tiene el pato. No tiene el pato. No tiene el pato. Vidal la pide. Vidal la pide. El pato lo quiere hacer. El pato, 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 pato. Pero, mamita, qué golazo. Ramírez. Pelea por la pelota hoyos. Ganaba Rodríguez. Jó, jó, jó. Nada bueno. Para Rodríguez. Van Fiel, que en el segundo. Lo lo sube el colombiano. Golazo. No. Qué locura era tener a James Rodríguez jugando en el fútbol argentino. Recuerdo que de chico con mi hermano le decíamos el Cristiano Ronaldo del fútbol argentino. ¿Ustedes también? O solo yo era así de pelotudo. Literalmente, amigo. Uh, Matías Suárez. Final de esta fecha. Veremos qué pasa después con San Martín, que tiene otra final. Hay una buena jugada de Matías. Es un golazo. Suárez, golazo. Golazo. ¿Volverá Matías Suárez a Belgrano alguna vez? Uh. Nunca le pregunten a un hincha de San Lorenzo cuánto salió este partido. ¿Ok? Nunca. Es de mala leche y de cinco días. Recordarle este partido de un hincha de San Lorenzo. Quédense con este golazo y listo. Que quede ahí. ¡Sí, sí, 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 es el Lorenzo! Golazo total, es tremendo. ¡Uf! 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 ¡No, no, 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 no! Pero este gol creó el fútbol. Cuando el fútbol se creó se puso en práctica con este gol. Todo tiki-tiki, todo toque de primera. Chido, si me odio. ¡Uf! ¡Atentos a Pinóel, atentos a Prato sobre el arca! ¡Ga! Qué fuerte ver esto ahora para el hincha de River que sacaba y Juanfer, ¿no? Pero este gol es una locura, total. Aparte, ese día a Boca le convenía que gane River porque recién estaba puntero. Esto fue febrero de 2019. Es impresionante cómo se le ocurrió patear de ahí. Y cómo le aclava el ángulo con la potencia que le pega. Este gol es impresionante. Para mí, este es el mejor gol de Juanfer en River. Yo entiendo que el hincha de River me va a decir que el de Madrid es insuperable. Y lo banco porque el contexto de ese gol no hay otro. Pero en cuanto a gol, únicamente gol. Este gol es fabuloso. Zapinóel, atentos a Prato sobre el arca. ¡Ga! Y este, a ver. La pica puede ser o nada que ver. ¡Oh! ¡Qué golazo! Tigre siempre hace golazo, ¿vieron? Tremendo golazo. Son la vuelta de Carlitos Tévez a boca. Emocionante. ¡Cuida para Musi, la tiene Musi, se viene Musi, se al arco Musi! Parezco Ranti y San Lorenzo con lo que voy a decir. No quiero que se enojen los cuervos, ¿eh? No saben la gracia que me dio lo que festejaron este gol. San Lorenzo Patronato iba 2 a 2. Mete este golazo, Musi, 3 a 2. Gol agónico, nadie lo niega. Pero gritaron como si sería su segunda Copa Libertadores. Se metió, boludo, hasta el plateista gritar este gol. Pareciera que salió un campeón, literal. No saben lo que gritaron, boludo. Este es el famoso argentino 4-independiente 3. Polémico este partido. Golazo. ¡El bichí, golazo! Golazo. El pulga. Estada por arriba. ¡Uy, qué golazo! ¡Goooo! Graciani, Graciani. A ver este. ¡Graciani, vamos! ¡Boludo! Y este... Y este está loquito. ¡Graciani, este es el frente de Poruche! ¡Graciani, vamos! Tremendo. No me acordaba de este gole. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Camino a la Gloria, Camino al gol. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Almirón por arriba! ¡Almira el fútbol, Almirón al 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 fútbol! De defensor, Marino. Gallardo espera, Salas también. Este es el Enzo. Allí está el Enzo. ¡El Enzo! ¡Qué bien la hizo, El Enzo! ¡Qué goloso de El Enzo! Este gol es impresionante. De todas maneras, no sé si cuenta como fútbol argentino, porque este gol fue en octavo de final de la Copa Libertadores. El 97, la vuelta. Tremendo golazo. Impresionante el amague y la definición. ¡Qué goloso de El Enzo! 50 kilos No, amigo, es un golazo, lo admito Dentro de Francesco, el iscrack total El chelo delgado, qué pedazo de hombre Por Dios Este es un Racing independiente que empata a Racing 2 a 2 en el último minuto Mamita querida Hacé lo que quieras, Kun Ah, bueno, Guillermo Ah, bueno, Guillermo Ah, bueno, Guillermo Se re molestan yo que voy a la mierda Dejame de joder El licha Este gol del licha López, crack Y este Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno Ah, no, brazo Goooool Ah, no No me enfoca quién lo hizo Tremendo Tremendo Tengo buena camiseta esa Le va a pegar Rigoni Plantado Rigoni Cerradísimo Rigoni Cerrado Tremendo Golazo, blu Mal Doble chilena Doble chilena Fue este gol Tremendo Como súper campeones Martín Ay, me emociono Nada, chicos Esto me emociono Rasotti Rasotti Y sale Con todo se va ¡Gualerbo! ¡Qué hombre, Martín Palermo! Se agarra la cabeza El pato abundanciero Ah, bueno ¿Este es el huracán de capa? Uf ¿Cómo juega ese equipo? Debe ser uno de los subcampeones Más recordados De la historia del fútbol argentino Uf, puf Tremendo Golaz ¡Qué buen pase! Ah, bueno Ah, mierda Gran recurso Es Coco Es Coco Es Coco Es Coco Sí, lo que es un golazo Es Coco Animal, animal Animal, qué gol A Troviani buscándolo A Trama Ah, bueno Otra vez Leme Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Era un fútbol bastante más lento En esa época Ah, bueno Ah, bueno No quiero vender humo Pero creo que este es el estudiante del 83 Que sale campeón con un triple enganche Marcelo Troviani Alejandro Sabela Y Ponce Uh, este es Tremendo Tremendo Atención Jonathan Silva Allí va el zurdo Vente para Benedetto Libre, suerte y la derecha ¡Benedetto! ¡Uf! Tremendo ¡Golaz! Ah, bueno Loco Abreu Ah, bueno Hay un pequeño aire De este gol de Abreu Al que le hace James Rodríguez a Japón en Brasil 2014 Hacelo, James, hacelo Hacelo, James, hacelo Hacelo, James, hacelo Por Dios Te digo que sea igual Pero un aire tiene No, no, no Un poco No, Dabo está flasheando Sí, sí Un toque No, no Pierche El loco Abreu Esta es de Silva, ¿no? El tanque Silva Sí, mirá Cabezazo 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 Blum Marcelo Bielsa Gran entrenador Este gol es una locura también por el contexto en el que se dio Boca tenía dos jugadores menos Estaba empatando Tenía que ganar sí o sí Al último minuto Encima Nadie se acuerda Pero después de esta jugada Saca del medio Banfield Queda mano a mano el Pepe San Y le pega el palo Se lo juro Es como el gol de Palermo a Perú Vieron que después Perú saca del medio Pateando en mitad de cancha Y pega el travesaño Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Pegar al arco Pibe No, no, no El picante Golazo Uh El burruto Martínez Arrasen Che pobre Arrasen Todo el golazo es Arrasen Ole Poco me gustaba ese Vélez amigo Por favor La gente no es consciente De que este chabón Burruto Martínez Este chabón Maxi Morales Y este chabón Santiago Silva Supieron ser más que la MCN Era como tener una MCN En el fútbol argentino Este tridente Una locura lo que jugaban Los tres juntos Yo me acuerdo que estaba re enamorado De ese plantel de Vélez No me pongan signo de pregunta En el chat Es en serio lo que estoy diciendo ¿Por qué me ponen signo de pregunta? Encima siempre que termino Con un equipo Todo me pone signo de pregunta Por el que cincha De ese equipo Me pone banco Tener razón Sos crack Tavito No es ninguno De Vélez La puta madre Uhhh Este es un golazo Mirá Blum Uff Tremendo Moreno Salgueiro Salgueiro Este medio de pedo Me parecen Lima Gana River Gana 3 a 2 Y la quiere tener Su poder 47 minutos Que final Augusto Augusto La deja para Lima Espira Alexis Sánchez Se la dejaron Augusto Fernández Cambiala para Falcao Cambiala para Falcao Augusto Y la va a dejar Para Lima Toca River Tiene la pelota Falcao Para liquidar Falcao Para liquidar Falcao Para liquidar Falcao Si querés gritarlo Ven Solare Que te duele Un poquito más Y le decís Hasta Alexis Tomás Que bien Que bien Que lindo Que lindo Que lindo Y es contra River Ya me motiva Linda De la luz Pechito Jugamos ahí No conozco este gole Bien Que buen pase Lo que se dice El fútbol total El Mago Capri Mira acá está El Chilo Delgado También Como le pegaba La pelota Al Mago Capri Que hijo de puta Que bien el pozo Un orto Este gol Uy Este de Orteguita Me encanta Mira disculpas Acá fallo Como hincha de boca Este gol De Ariel Ortega Es una locura No Como una pincha Mauloloc A ver el burrito Ahí va Ortega 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 Pasó Sigue Ortega Ortega Amigo Como carajo Se le ocurre Picarla ahí Toda la juega Casa es tremenda Pero mirá No hay mucha chance De que entre Picándola Tiene que tener mucha calidad Para que sea un gol Picándola Es tremendo Este gol Boludo Es tremendo El Diego Contra boca Si El día que le metió Cuatro goles A boca El Diego Uy ¿Saben de quién es este gol? Juan Sebastián Verón De los mejores jugadores Que viven en mi vida En el fútbol argentino Animal total Chilabé El mono burgo Que no las tajan Ni en pedo Quieren levantar Cabenagui Se lo llevó puesto La espada La viene bajando Y dominando Ahora El chapa Zapata Va Zapata Se acomoda Zapata Se le toca a manera Pero no hay El área Zapata Que volás El bocha ¿O no? Mirá lo que hace Bochini Contra Racing Miren esto La controla Tomá Riquelito Ricardo Enrique Bochini Ah bueno Ah bueno Uf Que golazo Hermano Uuuuh A cela y me voy Medero 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 Se le hace un me voy Qué golazo Qué grande Medero Olé 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 Qué buen pase Tocó el me voy Tocó el me voy Puff Goool Juan Ramán Riquelme Contra Atlético Rafaela Aquel partido Haba un efecto Mandela Hay mucha gente Que dice Y afirma Que salió 1 a 0 Ganó Boca Es completamente mentira Boca ganó 2 a 1 Y encima El segundo gol Es un golazo Pero mucha gente Piensa que salió 1 a 0 No sé por qué Le he preguntado A varios hinchas de Boca Y me dicen 1 a 0 Boca Blandio Riquelme Al gol La osa De Delfino Amagas el semillo Tocó para Riquelme Gol Qué golazo Para que ver una vez más Blandio Riquelme Al gol La osa De Delfino Amagas el semillo Tocó para Riquelme Puff Qué bien Qué bien Qué bien Qué golazo Por favor Por favor Ah bueno El pase Qué buen pase Ese Ahí va Ahí va El centro hacia atrás Joder que no podía Ahora Joder que no podía Déjame de joder El Uchi Huerto Es un crack Me da mucha gracia Cómo están a festejarlo El chino en una de chilena ¿No? Sí Qué golazo Gol Otra vez Se va a iluminar Me parece Pablito La chance Que le queda arriba En este primer tiempo El chacho Viene para Pablito Aymar Aymar le hace un gol Muy similar A Boca También En la apertura 99 Así Allí está Aymar Allí Aymar Aymar Gol Muy parecido Muy parecido ¡Qué animal Martín Palermo! Por favor De multa de cancha independiente ¡Uf! ¡Gol! Posibilidad de ataque Hace rato que no participa de todos Que tiene la vez Alemano Ah bueno Ah bueno Ah bueno Qué bien que la hizo Viste Engancha a Vitti ¡Qué golazo! Qué golazo Pablo Vitti Lindo pase Lindo taquito ¡Qué buena! ¡Ah buena! La Lorenzo Que a tanto te clava un gol Estilo Barcelona Guardiola ¿Vieron? Qué buena ¿Pero qué hace el defensor Ese boludo? Tremendo golazo Pero Olimpo Tigre Este es un golazo Apuesto a mi casa Que la pica Estoy casi seguro Que es ese gol Es un golazo Este Román Martínez Pique Que trajo al Ursi Pique Que trajo al Ursi Le metió Martínez ¡Bof! Amigo te juro que me acuerdo de verlo Porque el kiosquero de mi colegio Era hincha de Tigre Y me acuerdo que siempre hablamos de fútbol Y yo veía a Tigre para hablar de fútbol con él después Y ese partido lo vi Y me hacía Viste la que hizo Román Martínez Viste la que hizo Román Martínez Seguí en la contra Buen pase Qué bien el Turu Flores ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! La despedimos con este regolazo ¡Qué bien! La despedimos con este regolazo